Nací en México, Lusbianos, Estado de México, y a los tres años pues mi padre y mi mamá decidieron mudarnos a Carolina del Norte y establecimos una casa en Robins, en Robins, que es un pueblito aquí, chiquito, y allí pues allí crecí. Hice la primaria, la secundaria, la preparatoria, hasta que decidí entrar al seminario. Yo recuerdo que tenía siete años y quería ser monaguillo, pero mi hermana mayor no me dejaba porque todavía no había recibido mi primera comunión. Entonces me tuve que esperar hasta que hiciera mi primera comunión y luego fui monaguillo y no sé, siempre estuve ahí en el altar ayudando. Una vez, cuando sus hermanas hicieron su primera comunión, el padre que nos auxiliaba, o sea, estuvo en la comida allí, platicando y él estaba comiendo al lado de él. Y se ve al niño muy simpático. Ahí tengo fotografías de él. Y dice, si este niño va a ser padre. Pero padre para todo el pueblo, para todo el mundo. Noé, Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y ofrecer a Dios el sacrificio. En el proceso de acompañamiento siempre es bueno identificar ciertas cualidades en los jóvenes. De qué manera les gusta estar hablando con la gente, de la manera en que se integran con los otros jóvenes, los temas de conversación, escuchar también sus propios sueños, sus propios deseos. Felices, hablando de los logros en las escuelas. Es decir, al primer tiempo el acompañamiento es pura escucha, sobre todo en la edad de ellos. Para ir descubriendo un poquito como los perfiles o las virtudes que ellos pueden empezar a desarrollar más y a trabajar más, que pueden servirle al Señor y a su iglesia. Cuando el niño sienta eso por ese amor de servir en la iglesia y que le guste servir, no le quiten la inspiración de que, ay no, eso no es para ti, o ni sabes, sino que apoyarlo. Siempre estar allí, o si tú quieres servir, más que nada a los papás, estar siempre cerca de Dios. Porque el niño mira el ejemplo y dice, él siente amor por lo que está aprendiendo. Yo creo que el primer temor grande que tiene cualquier candidato, cierto, al seminario, o cualquier persona que quiera responder una llamada vocacional a la vida consagrada o sacerdotal, es el decir, bueno, descubrirse realmente cuándo sé yo que realmente esto es lo mío o que el Señor me llama. Y es ayudarles en ese proceso de entender que no es un momento exacto como cuando cae un rayo, no, se requiere un proceso. Y es un proceso de discernimiento que se debe hacer en los espacios y lugares apropiados, recibiendo la ayuda de aquellos que son más herpestos. Por eso el proceso de seminario, de formación en un seminario, una comunidad religiosa, dura varios años. Al final, al final de cuentas, creo que es que cuando rezo, siento una paz interior, que no creo que nadie más me la pueda dar, excepto Dios.